Pues, ¿qué onda gente? ¿Cómo andamos? Bienvenidos a este nuevo video. Quiero hacer una pequeña mención, este, para ustedes, la gente que siempre ve mis videos, siempre están aquí al pendiente, al tanto, que ven todo mi contenido, ¿no? A toda la gente que me sigue, que le gustan los videos que hago y todo ese show. Quería decirles unas pequeñas palabras, gente, este video es un poquito diferente, un poquito más random. Digamos que estos últimos dos, tres días me sentía medio raro, como que... No sé, extraño cuando me están poniendo el aire, no sé, es medio raro, ¿sabes? Raro. Apenas ayer me cayó como que el 20 y dije, ok, vivo en Guadalajara. Ya estoy en una nueva casa, estoy viendo con otras personas, el trip ha cambiado, yo cambié, todo ha cambiado. Me siento muy bien, neta, me siento demasiado bien. Les quiero dar las gracias, gente, por siempre seguir aquí y aguantarme, a pesar de que muchas veces estoy aquí, que hoy estoy agüitado, me siento mal, o de repente que, no sé, ¿sabes? He pasado por muchas etapas y yo sé que mi contenido se refleja muchísimo, y más en este tipo de vlogs que prácticamente son mi vida, son la Kim Live, son videos sobre mi vida, gente, les cuento cómo vivo, qué es lo que hago, y prácticamente para mí es como un diario hecho video y que me gusta, pues, mostrarles no todo lo que de repente hago y estoy haciendo, y creo que es bastante interesante y por eso, pues por eso ven mis videos, no quiero suponer. Neta, neta, no, 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 no sé, gente, me está yendo muy bien últimamente, todo ha ido mejorando, tanto las views como los viewers en los streams. El día de hoy tenemos una cosa muy especial, gente, en el momento que están viendo este video, para la gente que lo vea ahorita, que, pues bueno, es sábado, son las 6.50 de la tarde. Ya nomás he editado este pequeño clip, lo subo el video, y me voy con el compita Saúl Rodríguez, vamos a ir a hacer un directo, va a hacer entrevistas en la calle, y yo voy a estar en vivo con la mochila, por si me quieren acompañar, gente, ya saben, twitch.tv de Anadakim, por ahí los vamos a estar viendo en vivo, ahorita mismo, si es que estás viendo este video ahorita, pues, vamos a estar en IRL, para que, pues, puedas sintonizarlo un rato. Les digo, apenas ayer siento que ya vivo aquí, ya me cayó el 20 de todo lo que está pasando. El día de hoy, pues bueno, entre ayer y hoy, es que nunca se supo si mi papá cumpleaños ayer o hoy, a veces cumpleaños de mi padre. Creo que de repente ve mis videos, no estoy seguro, si ve este video, le mando un abrazote, me siento mal por no estar allá con él, pero él sabe que lo amo y que lo quiero un chingo, y que lo admiro demasiado, y nada, pues ya le llamé por teléfono, ya se lo dije, pero pues igual es algo muy importante para mí, pues quería mencionárselos en este video también, y que me siento muy bien, me siento demasiado bien, gente, se ha notado, se nota. Eso, lo del aire acondicionado, sí me estaba haciendo demasiada falta, gente, neta, me sentía muy mal, de repente como que me quise enfermar, y luego dije, no macho que necesito un COVID, después ya no, ya estoy bien, pero pues era por el maldito calorón, que neta estaba un infierno más que nada en el estudio, ahorita hace calor, porque pues está apagado, tampoco es como que lo tenga prendido todo el tiempo, nada más cuando realmente se necesita, pero eso, nada más que decirles eso, no me alargo más, muchas gracias por estar aquí, por dejar su like, por dejar sus comentarios, gente, ya saben que yo siempre los estoy leyendo, gracias por la comunidad tan bonita que tenemos actualmente, y nada, me siento muy bien, a seguir echándole ganas, gente, ahorita pues empezamos con el proyecto, aquí con el Saúl, a empezar a hacer las entrevistas con la mochila, y cositas más como así. Se vienen cosas, wow, gente, próximamente, o sea, colaboraciones por ahí, también, y no sé, me siento muy bien, y nada más quería mencionárselos antes de que empiecen a ver este video, que es un video pues normal, de mi vidita, pero pues quería mencionarles esto, gente, ahora sí, sin más que decir, un abrazote, y pues disfruten de este video. ¿Qué crees que me acabas de enterar, güey? ¿Qué, güey? Este comentario, güey. Verga, se pasó de verga. ¿Este qué dice, güey? ¿Le crees o no la crees, güey? Sí. Imagínate esto sin edición, güey, tú viendo al pecho de un pendejo. ¿Qué estás viendo, güey? ¿Qué dijiste, culero? No, güey, es que, a ver, si eso es real, güey, me vas a sentir bien. Pero que es real, cabrón. Lo del comentario, güey. Pues es que ya lo borró, güey. Pinche culo. No me lo vi, güey. ¿Qué decía, güey? Que según mi control está en esa caja que tengo ahí, la última que me falta de sacar, güey. ¿El de Trapal TV? Sí, güey, que está ahí. Y se fue como vergas, ¿sabes, güey? Pues que según que en directo lo guardé, güey. Y dije, dice. Ah, tú sí estás. Sí, güey. Pero... Sí, nada, yo creo que sí va a estar. ¿Papoco nomás, de toda la raza nomás, uno se acordó, güey? Pues debe de darle algo a ese cabrón que te ayudó a encontrar el pinche control que llevas buscando desde hace tres semanas, güey. Y llore, llore. ¿Pero qué tal si no es cierto en esta, güey? Es que según yo ya busqué y no está, güey. Lo bloqueas por pinche chismoso. Pero estaba cerrada la casa, güey. Tranquil. No está, güey. Lo que hable, güey. Lo que hable, güey. Pinche chismoso. No está, güey, ¿viste? Es que tienes que sacar esa madre, güey. ¿La tengo que sacar? Es que es... Es que el patrón es... No, güey, yo le sentí a esto, güey. Güey, el chile es mío emocionado, de verdad, güey. No, no está, güey. A lo mejor no tienes en otra caja cerrada, güey. Si no, me voy a hacer... ¿Eh? ¿Eh? ¿Nada se ha abierto esta, güey? No, yo no tengo nada más, güey. No, pues ahí sí tiene que ser. Estoy todo pendejo, güey. Le tomé screenshot al comentario. Dije, pues, ¿qué tal si sí está ahí? Porque sí le creo, güey. Pura verga, güey. Este verga, güey. Su corazón, güey. ¿Ya viste? Velo. Ese niño, sí, 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 pues, está cajando la vida. Y las maletas. Ya, güey, ya no hay maletas, güey, ya no hay nada, güey, ya no hay, ya no hay nada. Se acabó todo. ¿Qué? Get over here, güey. Get over here, son of a bitch. Escribe un video del canelo, güey, donde está peleando con el güey. Shut the fuck up. Shut the fuck up. No, fuckas. Get over here. Ah, fuckas. Ay, todo se derrumbó, gente, dentro de mí, dentro de mí. Tenía una esperanza muy grande porque ese comentario sí fuera real. Incluso subió una historia poniendo el comentario que le di el corazoncito y dijo, sí me hizo caso. Buenos y crudos días. Se supone que ya quedó mi aire acondicionado. Está aquí el de los aires, entonces por ahí está su escalera. Vamos a aprovechar para ver si podemos poner un Philips ahí. No sé quién hizo esta casa, pero ¿por qué se le ocurrió poner focos tan extraños? O sea, miren la entrada, ¿no? No es de rosquita como pues todos los focos normales. Como los focos de Philips que pues hasta son raros, pero pues son normales de la rosquita normal. Estos no. Nomás se pone así y ya. O sea, ¿qué pedo pues? O sea, ¿quién se le ocurrió poner estas mamadas? No voy a poder poner mi foco de colores. Y espero poder poner esa cosa porque está bien mal puesta, por cierto. Está como media puesta, medio más o menos. Así. Nomás hice un cagadero en mi cama. Y esperar a que no se cayó esa mamada. Pero qué mal está eso, ¿eh? Qué mal está la luz aquí. Últimamente me grabo y hago pura pendejada, ¿verdad, banda? Traigo un tripiezote acá con la cámara. Me doy. La neta, la neta, vamos a hacer un video diferente. Este video pues empezó raro, ¿no? O no raro. Pero empezamos con otro tema, con otras cosas que estábamos haciendo. La neta, acabáis súper estresado. Todo el tema de los aires fue demasiado tiempo. Prácticamente fueron dos días donde yo me sentí, no sé, como súper inútil. Como que no me daban ganas como que de hacer nada en mis estudios ni en mi cuarto. Porque todo estaba como que en proceso. Ya terminó. Ya estamos bien. Es hora de contarles todo lo que sucedió. Quiero ver qué tan productivo puedo ser haciendo este video. Mientras lo voy a estar grabando, lo voy a estar editando. Y si tiene que subir hoy mismo. Ya son las 3.37. Y voy a grabar un último clip. Ya cuando tenga todo editado. Nomás diciendo a qué hora es. Y es que sí lo tuve para hoy. Y vamos a ver qué pedo. Acompáñanme en este día. Que está interesante. ¿Cómo se te hace, aparentemente? Ah, tenemos taja. Sí, güey, mira. Uy. ¿Qué tal? ¿Buenas? ¿Qué pasa? Ese señor es un tipazo. Es un tipazo. El guardia, la neta, anda. Siempre va a llegar un rapi. ¿Qué tal, joven? Ah, le llegó un rapi. Ah, Simón es para mí. Un pedido. Ah, ahorita se lo mando. Ahorita va para su casa. Aprovechito. Muy buen. O sea, te hace una sonrisa, ¿no? Es como... Qué buen pedo, güey. Es como que nadie me habla, güey. Y el guardia es el único que me habla, güey. Es mi amigo, güey. Mi hermano, güey. Ahorita mismo nos encontramos en una ferretería. Vamos a comprar un adaptador para una manguera. Porque Mario compró una manguera. Pero no tiene el... ¿Cómo se llama? Es que no sé ni cómo se llama. Vamos a preguntarle a... Un adaptador, ¿no? Adaptador, ¿no? Para... Aquí tengo la manguera. ¿Ah, sí? Sí. Aquí tiene, güey. Mita la mano atrás. ¿Dónde está, güey? ¿Cómo? ¿Dónde lo trajiste, güey? ¿Dónde está, güey? Con la cajuela. Deja a ver. No, güey. Güey, hasta la enredé. ¿A la neta? O sea, ni modo. Ya hubiéramos grabado con Vita, güey. Me dio una explicación bien chida de por qué se llama hembra y por qué el otro es macho, güey. O sea, tiene lógica. El macho es el que entra y la hembra es... Es que no quiero sonar malo, güey. Pero tiene lógica, me dice. Te lo han enseñado. Yo no había agarrado esa lógica, güey. Me explotó el cerebro, güey. Vámonos, pues, entámonos. Vámonos. Malita, güey. ¿Está enferma? No. Una vez, yo no estaba en la casa, güey. Mario hizo una fiesta, una peda. ¿Cómo? Y mira. Ah, la bestia. Sí, güey. Pero la arregló el ingeniero Mario. O sea, ya no servía, güey. O sea, esta madre estaba desconectada, güey. Yo pensé que estaba rota ya los cables, pero no. Linda. Y Mario la arreglo, pero, pues. Mami, ¿para qué la traes? Sí, ¿cuánto puede ser con la loca? Para darle, para que lo compre. Mami, ¿para qué traes eso? Vamos a hacerle una parisona aquí afuera, güey. Para que nos conozcan los vecinos de una. De una, son. Corran. Esta toalla que tengo aquí en mis manos, es especial para secar. Trae un envase y la tienes que guardar ahí, porque si la sacas y la dejas afuera se echa a perder. Pero miren cómo seca. Está como pegajosa. Todo súper rápido. Lo seca súper bien. Ya quedó. Ya nomás lo exprimes. Y listo. La 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 ¡Gracias!